Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer a los medios la presencia en esta rueda de prensa, en la que presentamos hoy la edición número 15 del Arte Joven en la Calle. Para lo cual me acompaña Sergio Iroa, Director General del Gobierno de Canarias, el joven Javier Díaz, autor del cartel que ahora les pasaré a mostrar, y nuestro alcalde, Francisco, gracias a los tres por acompañarme en esta rueda de prensa. Como les digo, este es el cartel ganador, como saben surge de un concurso que se realiza ya varios años atrás y lo ha ganado en este caso el joven Javier Mesa y para lo cual, para que explique un poco lo que ha querido transmitir con este cartel, le voy a pasar la palabra para que nos explique un poco. El cartel realmente se basa en dos grandes pilares, que es la juventud y el arte. Todo esto a través de la visión joven y de la reinterpretación de la juventud. Además, el uso del color, la tipografía, las trayectorias, las diagonales y la fotografía nos ayuda a crear esa ilusión de juventud y de fiesta, además de ruptura, que tanto caracteriza a la juventud hoy en día. La verdad que talento tiene y decir también que se presentaron 17 trabajos y los cuales también tenían bastante calidad. Así que felicidades y animarte al próximo año para que participes también otra vez nuevamente con nosotros. Pues voy a pasar a detallar lo que es la programación del arte joven. Como dije en un principio, se va a realizar el domingo 21 de 10 a 3 de la tarde y para lo cual vamos a contar con la presencia de más de 500 participantes que ya como en años anteriores han querido sumarse a este evento, que ya es un clásico en nuestro municipio. Diferenciamos seis espacios escénicos en lo que es el casco histórico de la Hortava. Van a llenar de color y de arte las calles de nuestro municipio. Y van a ser seis espacios. Uno de ellos va a ser la plaza en la que nos encontramos, la plaza del ayuntamiento, que vamos a dedicar más a un ocio infantil. Ahí van a haber actuaciones más dirigidas a los más pequeños, entre las que destaco un musical, Recuérdame, que va basado en la película infantil Coco y actuaciones también de diferentes academias de música y jóvenes participantes de nuestro municipio. Luego otro espacio va a ser el escenario que se va a ubicar en la iglesia San Agustín. En la iglesia San Agustín, perdón. Va a ser un escenario más dedicado a la Escuela de Música y también va a participar en ella la coral infantil juvenil del Liceo de Tauro, a los cuales también quiero agradecerles la participación porque siempre que se les ha propuesto la participación en Arte Joven, pues desde el primer momento han querido participar con nosotros y con muchísima calidad llenan ese espacio también. Luego, dos espacios también que van ubicados a lo largo de la calle La Carrera, Escultores Tevez, pues ahí vamos a destinar diferentes modalidades artísticas, van a haber también mimos, payasos, títeres, magia, pues infinidad de actividades que van a hacer que sea un domingo para pasar en familia y con mucha diversión, desde los más pequeños hasta todas las edades. Y un espacio que este año hemos creado nuevo, que va a ir ubicado en la Avenida de Canarias, por fuera de la sala de máquinas, un escenario que hemos dedicado más a la juventud. Hemos querido sumarnos a las nuevas tendencias y va a ser un escenario en el que podamos disfrutar de batallas tanto de gallos como de baile. También hemos querido invitar y va a participar con nosotros un cantante, un rapero famoso llamado Inver. Seguramente la juventud lo conoce bastante y ha querido participar también de este evento el día 21 de octubre. Para ese escenario y para las batallas se hizo un llamamiento a toda la población joven y la verdad que ha tenido bastante aceptación. Ya son bastantes las inscripciones que tiene ese escenario y esperemos que vaya todo tan bien como ha sido la organización de este evento. Por otro lado también me gustaría destacar la participación de los centros escolares del municipio, ya que pues este año también hemos querido contar con la presencia de ellos y les hemos ofrecido a todos los institutos de nuestro municipio que participen de una forma activa. Les hemos dado unos lienzos de tamaño 1,80 pues para que ellos con materiales reciclados pues hagan de ese cuadro, pues siempre con una temática social que puedan participar y decorar también pues las calles de nuestro municipio. Así que desde aquí agradecer también la predisposición tanto de los centros como de los alumnos en la participación. También va a participar con nosotros pues el ciclo de imagen y sonido del IES La Guancha, también dinamizando pues las calles de nuestro municipio con diferentes DJs que se están formando pues en imagen y sonido y también pues la participación del IES Manuel González Pérez que pues el alumnado que lleva la radio de ese instituto, Radio Kiosco, que promueven pues esa radio, quieren participar también y van a dar difusión pues a lo que es el evento durante toda esa mañana. Yo por mi parte pues invitarles a todos a la participación, va a ser un día de diversión, de color y creo que vamos a poder pasar un día en familia y les animo a participar, a participar de esa mañana sobre todo como agradecimiento a todos esos participantes que van a estar pues aquí mostrándonos lo mejor que saben hacer y creo que como gratitud hacia ellos pues deberíamos llenar esas calles de personas que puedan pues dar la alegría a esa mañana del 21 de octubre de 10 a 3 de la tarde. Pues por mi parte nada más, le paso la palabra pues al director de Juventud, Sergio Iroa, al cual pues también quiero agradecer no solo la puesta firme que hace en este evento, sino la predisposición continua que tiene pues con la concejalía. La verdad es que es mucho el apoyo que nos da, no solo económico, sino moral también y agradecerle pues la presencia hoy en esta rueda de prensa. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias señora concejala. Es un placer poder aportar nuestro granito de arena, no tan solo hoy en esta presentación, en esta rueda de prensa, sino poder apoyar de manera coordinada con el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava este importante encuentro para la juventud canaria de la isla de Tenerife, un acto importante para el municipio de la Orotava, un acto importante para la zona norte de la isla y para Canarias por supuesto. No nos hemos querido quedar fuera este año nuevamente porque creemos en el trabajo que se está haciendo en el municipio de la Orotava, al cual también quiero aprovechar para felicitar al señor alcalde por ese ejemplo de compromiso por la juventud canaria en un día importante donde los protagonistas principales son gente joven, pero vamos, que como bien decía la concejala, para todos los públicos. Tendremos un domingo maravilloso que seguramente el tiempo va a acompañar como siempre, como no puede ser de otra manera, que aunque haga mal tiempo siempre en la Orotava, va a ser un buen tiempo cada vez que se hacen actividades como esta y bueno, estoy convencido de que va a salir todo muy bien. Felicitar por supuesto al artista por este cartel que nos ha brindado y bueno, invitar a todos que no se queden en casa, que el domingo nos vemos en las calles del municipio de la Orotava y que disfrutaremos de todo un espectáculo, estoy convencido. Muchas gracias a todos y a todas. Empiezo, como bien se dijo antes, con una felicitación expresa a este joven Javier por este cartel, que es un cartel magnífico, magnífico, donde se hace pues como un collage de muchas cosas que representan al mundo joven, que al final es un mundo rupturista, revolucionario, rompedor y eso todo enmarcado con el espíritu que Arte Joven tiene, que es un Arte Joven que se enmarca en el casco histórico, por lo tanto tiene sabor a historia también y que bueno, es una felicitación compartida que estemos celebrando ya 15 años de historia viva, de haberlo hecho casi siempre, algún año por cuestiones del tiempo o no, pero el espíritu de Arte Joven ha permanecido intacto. Es más, creo que es un proyecto que ha servido de réplica que en otros lugares de esta isla y de otras islas se hagan cosas similares a lo que Arte Joven hace o lo que Arte Joven se marcó como objetivo fundamental cuando se empezó a hacer hace muchísimos años atrás. La idea no es más que mostrar en unas cuantas horas todo lo bien que los jóvenes de este pueblo hacen. Yo creo que ya actualmente más de un 60-70% se hace con los colectivos municipales, con la gente y con los grupos de jóvenes que en el mismo pueblo existen, lo cual creo que eso nos da garantía que la inversión que se ha hecho en juventud, en educación y en cultura a lo largo de tantos años al final se recoge frutos. Yo siempre digo que hay una parte del pueblo que es el piche, que es asfaltar, que es poner puntos de luz, que es tener las calles limpias, pero todo eso debe tener una guinda puesta arriba, que es tener a una juventud con el compromiso de querer hacer cosas. Arte Joven al final es eso, desde las 10 de la mañana hasta las 2, hasta las 3, pues podemos verlo. Son pocas horas, pero claro, esas pocas horas es un compendio de una forma integral del trabajo de mucha gente joven que durante muchísimas tardes, muchos sábados, muchos días hace un esfuerzo de apostar por la cultura. Cultura en los ámbitos todos que la concejala explicó y explicó de una forma exhaustiva del mundo de la música, de la danza, del baile, del color, del sonido. Al final, las ganas de querer hacer cosas. Todo esto es posible, porque esto supone una inversión económica importante, pues por el apoyo claro que el Cabildo Insular ha tenido siempre y que el gobierno de Canarias también. Nosotros agradecemos mucho siempre, Sergio, que no solamente se ayude económicamente, sino que se venga aquí para impregnarse del olor de los Arte Jovenes. Arte Jovenes en estas magníficas letras que tenemos hoy aquí. Al final, lo que intenta es abrir una puerta, un escaparate abierto, en este caso hacia el mundo, porque las redes nos lo permiten hoy, de que muchos jóvenes muestren el trabajo que muchos hacen sosegadamente, tranquilamente, de una forma anónima incluso en casa. Aquí podemos ver a gente que pinta, pero que pinta muchas veces para sí mismo, que hace música, pero la hace para ellos mismos. Y aquí tienen una puerta abierta. Luego, por supuesto, se invita a grupos, a cantantes, a gente que ya tiene un reconocimiento, en Canarias y fuera también, porque también es bueno saber otras cosas que se están haciendo. Al final, el Arte Joven nace con un espíritu universal, con un espíritu de querer ver lo que estamos haciendo y observar y copiar, ¿por qué no?, pues otro espíritu artístico reivindicativo que se están haciendo en muchísimas partes. Además, es un arte joven que se caracteriza por un espíritu eminentemente familiar. Son muchas horas de una mañana de un domingo donde 10, 12.000, 15.000 personas nos damos citas en un marco histórico, arquitectónico, escultórico y cultural único, que es nuestra propia villa. Todas estas cositas ya están puestas, además, en esa antesala de querer convertir nuestro pueblo en un pueblo singular, ciudad patrimonio de la humanidad. Y para entrar en ese catálogo tienes que ser especial, tienes que ser único, tienes que ser singular, tienes que estar haciendo otras cosas, no solamente desde el punto de vista del paisaje, sino en el mundo de la cultura también. En esa línea vamos a continuar haciendo una clara apuesta de que los jóvenes no es el futuro, es el presente actual que hay aquí. Por eso tenemos a una concejalía potente, a una concejala, en este caso, pues si algo se caracteriza yurena es por el seguimiento continuo, por las ganas, por la ilusión y por escuchar. Esto no es un arte joven decisión de lo que la concejala hace solo, no. Es un aspecto que vamos a ver fruto de la coparticipación de mucha gente que nos apuesta, idea, y que la concejala pacientemente escucha, hace ese cópter, en el cual podremos disfrutar, como siempre, de un arte joven, como el propio cartel pone, rupturista, revolucionario, rompedor, transgresor incluso en ciertas cosas, porque el espíritu joven es ese, no conformarte con lo que hay, y ese espíritu que lo has captado perfectamente aquí, perfectamente aquí, es lo que queremos que disfruten todas y todos. Invitados quedan a esa mañana dominical del domingo 21 de octubre, donde desde la concejala que he estado yo aquí, desde el director general que está, desde el propio Cabildo, que le ha sido imposible estar, y este alcalde que habla en nombre de la corporación, invitados quedan todos para que disfruten, y traigan a sus hijos. Y si tienen alguna inquietud cultural, traigan para que vean lo que hay. Y si no saben que hay escuelas creadas, que las hay, de música, de folclore, de pintura, de arte, vengan y pregunten. ¿Creen ustedes que, madres y padres que nos estén viendo, la mejor inversión que pueden hacer es tener a unos hijos formados, educados y cultos? Eso será una inversión del cual recogerán siempre frutos. Pues nada, invitados quedan todos. Buenos días y muchas gracias.